6 de la mañana estoy eufórico Tan temprano y tanto tráfico de ideas Quiero que el mundo también las vea Me bajaré del tren de la esperanza En la estación nadie me espera Solo un desierto inmenso Sin respuestas que me desespera A donde voy, recuerdos suyos me rodean Ideas que se llenan Con mi nombre me marean Tengo un corazón que dentro del pecho bombea Pequeñas taquicardias que al pensar en ti golpean No espero que esté contenta Cuando escuche estas prosas Que irónico por ella acepto Que escribí las rimas más hermosas Ahora por ella escribo las líneas más asquerosas Por ella voy a quitarme la venda y las esposas Por ella dejaré volar por fin las mariposas No pienso buscarla Tampoco decir más cosas Pues mis palabras suelen ser muy dolorosas Ya no caerán más lágrimas suyas sobre la loza Por lo menos no por mí O por una idea odiosa Espero escuches esto pequeña estrella fugaz Quizás así por fin serás una mujer dichosa No te preocupes No voy a estar con alguien más La verdad es que no quiero marchito en más rosas A veces tengo miedo perder el temor Porque así quien va a controlarme si pierdo el amor A veces siento que pegarme un disparo es lo mejor Pero mi egocentrismo piensa que sería un error Iré caminando al árbol ese donde Yace debajo del mío su nombre Voy a tacharlo por recuerdos que me hacen llorar Se esconden Y del fracaso últimamente he estado al borde Necesito pensar, caminar Acomodar mis ideas pues tengo un desorden En desechar todo el odio que me estorbe Voy a escribir un libro Con nuestra pequeña historia Con cada detalle Lo malo también la gloria Para recordarte si de viejo pierdo la memoria Que el mundo tuvo sentido un día Y no fue solo escoria Que el mundo tuvo sentido por ti Y no fue solo escoria Ser feliz en calma Imposible Intentar volar sin alas Yo sin ti Estoy en una guerra sin balas Dicen que el tiempo todo sana Ser feliz en calma Imposible Intentar volar sin alas Yo sin ti Estoy en una guerra sin balas Dicen que el tiempo todo sana ¡Suscríbete! 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 Gracias.